Cuando trabajé en zona roja guerrillera, una de las cosas que me impresionó más es que no hay violencia dentro de la población. Puedes dejar tu computadora o tu celular en la calle, en el parque, y nadie la va a tomar, nadie la va a robar. Pero es porque existen todas estas fuerzas que no vemos, pero que son parte de la guerrilla o de otros aspectos de la violencia, y que la gente tiene miedo incluso de robar, de transgredir ciertas normas dentro de estas poblaciones. Entonces eran lugares muy pacíficos en apariencia, pero en el trasfondo había una violencia invisible, un temor a realizar ciertos hechos como robar o asesinar. Y las personas tienen miedo de entrar o salir de estos lugares o de realizar cualquier tipo de crimen porque saben que el castigo no viene del gobierno, sino que viene de estos otros entes armados.